Buenos días mi gente, vamos a hacer una controversia en este trabajo miren, así es como dejó el camarada extrañado ayer con esa máquina pero, lo que yo veo es, miren lo que pasó no sé si que a lo mejor se va a morir, no sé, miren, miren yo no digo que no, pero, esa es la controversia miren, que necesidad tenemos de andar lijando alguien se va a preparar y vamos a ver acá el trabajo que hizo acá, con las maquilladas miren, miren si digo que se marcaron las puertas a mi ver yo no digo que soy chingón es el vato, pero es el vato que los de ellos no son piquis pero, si ven como está bueno, es esa controversia de cada uno y yo no sé si esa maquillada quede bonita en el trabajo queda liso, pero si ven como se ve y yo no trato de dejarlo así por eso tengo la de ahí pero, es incantelada que no, que no importa que no son muy muy gente los dueños toda esta renora yo le echo, me voy a echar de esta madre cuando, porque me gusta que se vea como aquí y vamos a darle raza porque le ando ayudando no me dejo esprayar el camarada miren, no me dejo esprayar que a mi no me gusta ni que es el trabajo bueno, pues muchísimas gracias a los seguidores y aquí andamos vamos a ver vamos a ver una de ellas gracias